Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola, Katie. Hola, Sisi. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, aquí saludándoles. Hola, saludándoles de nuevo. Y felicitarles por las actividades que están desarrollando, ¿verdad? Miro bastante audiencia. Ayer miré participar a Ashley. Entonces, felicidades. Son un gran equipo de estudiantes que dan lo mejor de sí. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Y, bueno, el día de hoy vamos a abarcar en unos breves minutos, unos 20 minutos máximo en la clase. Buenos días, María José. Y, bueno, ya hemos estudiado parte de lo que es la antropología general. Y hemos aprendido que la antropología es una ciencia que se encarga de estudiar al ser humano desde sus inicios, su cultura, la forma en que se relaciona, sus antepasados, como objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, también hemos descubierto que la antropología se divide en cuatro ramas principales. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son esas ramas? Bueno. Arqueología, arqueología lingüística, arqueología física, creo, y la otra de la antropología de cultura. Ok. ¿Son esas cosas? No, pero sí. Vale. Miren, tengamos bien claro que la antropología se divide en cuatro ramas. O sea, esas pertenecen a unas ramas auxiliares, Katie. Pero, por ejemplo, ustedes tienen que saber que la antropología se divide en antropología física o biológica. ¿Qué es la antropología física o biológica? Que es la que vamos a empezar a estudiar hoy. Antropología física o biológica. Tomen nota, ¿verdad? Lo otro que estudia la antropología es la antropología social o cultural. Como segunda rama, ¿verdad? De la antropología. Repito. Antropología física o biológica. Que hoy empezamos el estudio de la misma. La otra es la antropología social o cultural. Que ya hemos definido estos términos anteriormente, ¿verdad? Solamente traiendo una retroalimentación. La número tres, que es la antropología. Se divide en la antropología arqueológica. Como tal. Antropología arqueológica. Y lo otro es la antropología lingüística. En cada una de estas antropologías. Bueno, voy a repetir de nuevo. Antropología física o biológica. Antropología social o cultural. Antropología arqueológica. Y antropología lingüística. Son las cuatro principales ramas de estudio de la antropología. De la antropología general. Cada una de estas ciencias. Estudia, tiene su objeto de estudio. Por ejemplo. La antropología física estudia la evolución directamente del hombre. Entonces, por ende, la ciencia auxiliar es la teoría evolutiva. Bien. La antropología sociocultural va a estudiar la etnografía y la etnología. También lo vamos a estudiar más adelante. La antropología arqueológica tiene sus ciencias auxiliares también que pertenecen netamente a lo que es la arqueología. Antropología. Bien. ¿Tenemos claro entonces las cuatro ramas de estudio de la antropología? Sí. Muy bien. Ahora, bueno. La clase de hoy es, más que todo, introductoria e instructiva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a hacer una introducción a lo que es la antropología física. Y como tal, vamos a hacer, nos vamos a basar en un documental que está en YouTube que habla sobre la antropología física. Ahora, les muestro en pantalla lo que es la antropología física. Ok, comprendamos primero entonces que al ser física, es que su estructura es de origen biológico. Y ustedes creo que llevan estudios de biología en este momento con la profe Maybel. Entonces, la antropología física también es conocida como antropología biológica. Al ser una rama de la antropología general, este tipo de antropología va a estudiar el fenómeno humano. Ahora, en sus diferentes dimensiones, tengamos bien en claro que lo que va a estudiar en sí, o sea, al estudiar el fenómeno humano, la antropología física va a estudiar el fenómeno humano, que es lo que va a estudiar también la antropología física, va a estudiar la evolución misma del ser humano. Todo esto parte de los fenómenos humanos, ¿verdad? Ok, también, como el hombre entonces, aparte de su origen y de su evolución, ha tenido un desarrollo, por así decirlo, favorable, en su mayor parte, un desarrollo bastante favorable. Cuando dice que es la variabilidad, es como el ser humano en sí es un personaje bastante variado, variado en comportamiento, en sus temas físicos, biológicos. Y también, como el mismo se ha ido adaptando, ¿sí? Adaptando, por ejemplo, a su entorno. Y lo que, gracias a esta adaptación, es que el hombre dice la teoría que ha podido sobrevivir. Y, bueno, y aún seguiremos adaptándonos, ¿verdad? A un montón de episodios y series que rodean nuestra sociedad. Aún en esta situación nos encontramos en proceso de adaptación. Todo esto desde las diversas disciplinas científicas, o sea, que esto, en realidad, la antropología física tiene sus disciplinas científicas. Estas que lo van a dar en su cuenta de su entorno y de sí mismo como parte de la misma naturaleza. Estudiaremos las disciplinas científicas siempre partiendo de las mismas, del mismo, de la misma parte de la naturaleza. Este es el concepto de antropología física más acertado, ¿verdad? Que nos diga qué es lo que estudia el fenómeno humano. Entonces, al estudiar el fenómeno humano, va a estudiar desde el origen, desde su evolución, su desarrollo. No solamente, bueno, en el mundo entero, la variabilidad y la adaptación. Bien, ok. Bien, creo que estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok. Tenemos aquí también, yo tengo una página, una página web que habla un poco de la antropología física, un poco más detallado. Les voy a dejar el enlace en Classroom también, porque quieren entrar a darle una leída. Y aquí nos habla sobre la antropología física. Dentro de sus características, la antropología biológica o física investiga el proceso de la adaptación. Adaptación, transformación del ser humano. Y su desarrollo en la consolidación se ha vinculado con el universo de las disciplinas científicas. Esto va a permitir cada día hacer más comprensible el fenómeno humano. Dentro de esas características tenemos la, si gustan subrayar estas palabras, escribirlas, características, dos puntos y aparte. Características de la antropología física. Y vamos a anotar aquí, número uno, la edafología y la eología, etología. Y más adelante ustedes me van a buscar el significado de estas palabras. Esta primera característica nos va a permitir comprender su entorno a su conducta. Aquí creo que la acerqué un poquito más. Ok. La edafología y la etología, que permite comprender al entorno y su conducta, y también a la representación del mismo mundo, las necesidades y sus búsquedas aproximándolo a la etología. Como característica número dos, tenemos la paleontología, perdón, sería la paleoantropología y la osteología. Solamente lo que les estoy subrayando ahí para que no estén escribiendo todos los conceptos. Esto va a permitir una lectura de la evolución humana desde sus huesos. Es decir, esto estudia los fósiles, de sus hábitos alimenticios, su forma de vida, la distribución del espacio y sus hábitos cotidianos. Como número tres, estudia la genética humana. Directamente, bueno, esto estudia la sangre, el fenotipo y del genotipo, de la herencia y la reproducción de la misma especie. Y esto también de la misma, perdón, del mismo reproducción del sexo que no permite una lectura del fenómeno humano. La complejidad es de las teorías de la selección natural. Característica número cuatro, tenemos la plasticidad biológica humana. Es la que va a ser frente a los cambios climáticos, los procesos migratorios. En el, bueno, en el payara anteriormente le hemos mencionado en historia, que no siempre el mundo en sí que conocemos ha sido el mismo. O sea, no, el planeta Tierra no siempre se ha conformado por cinco continentes. Y primero empezó con el supercontinente. Si alguien recuerda el nombre del supercontinente, el primer forma de la Tierra hace miles y miles de años atrás, ¿cómo se llamó? Si alguien lo recuerda, el supercontinente o conocido como el Pangea, un solo continente, de ahí poco a poco, al movimiento de las placas tectónicas, se ha ido conformando o dividido el planeta Tierra en varios continentes. ¿Qué vamos a estudiar? Otra característica es el trabajo comparativo de la evolución con los otros primates y pungidos. Que este es el comportamiento de la vida social. Como característica número seis, vamos a estudiar la patología social. Y esto estudia la antropología cultural reconstructiva. La antropología biológica o física también se ha desarrollado una rama sobre la especializada de la edafología y la zoología. En la prehistoria, buscando los vínculos y las diferentes diferencias es con los homínidos y con el hombre. La relación es que existe con el homínido y con el hombre. Ya vamos a ir poco a poco estudiando esto, que es un homínido. La primatología estudia la biología, la evolución y el comportamiento de la vida social de los primates, para diluciar cuestiones de la naturaleza humana. Únicamente lo que está ahí en rojo, ¿verdad? Como características de la antropología física. Profe, ¿es a homínidos y con el hombre es otra característica o qué? Sí, no, ya sería como una observación nada más. Como una observación por qué se compara el ser humano con un homínido. Profe, ¿y copiamos conceptos? No, no, no es necesario. Ah. Bueno, la antropología en sí, física, dice que estudia la relación de los primates con el ser humano. Esto, obviamente, por estudios científicos. Ahora, un primate, ¿alguien sabe qué es un primate? ¿O qué son los primates? Los monos. Ajá. Son mamíferos. Sí, los primates son un orden de mamíferos. No necesariamente, bueno, no específicamente el mono, sino que son, que pertenecen a los mamíferos. Y en el cual estamos incluidos, se dice, por estudios, los humanos. Bueno, es un grupo muy variado, o sea, esto es como general, ¿va? Los primates es algo general. Es un grupo muy variado en que nosotros tenemos desde los 30 gramos del lemur del ratón hasta los más de 200 kilogramos de algunas especies como el gorila. O sea, es decir, todo lo que abarca, todo lo que abarca, bueno, los primates es desde algo muy pequeño como un lemur hasta la especie de un gorila. Bueno, realmente no tengo en este momento el dato de cuánto mide en sí un gorila. Entonces, estos son los primates. Muy bien. Vamos a seguir avanzando un poco a poco porque el tiempo se nos hace corto. La relación con otras ciencias, no es necesario que lo escriban porque no nos vamos a enfocar mucho. Nos vamos a enfocar aquí más que todo en la evolución del hombre. Aquí, en la evolución del hombre. Vamos a ver, Sisi, si me puede dar a leer primer y segundo párrafo. Evolución del hombre. Una de las ramas de la antropología física tiene como objetivo reconstruir la línea evolutiva del hombre. La naturaleza compleja de la biología de la especie humana en sus interrelaciones inedulibles con los contextos sociales y culturales propios de la vida humana. Ha promovido la interacción de la antropología física con otras ciencias, desdibujando las fronteras disciplinarias a partir de la construcción de los ejes de investigación multidimensionales, multidisciplinarios y transdisciplinarios. Muy bien, y esta misma va a tener el estudio del ser humano en el tiempo y en el espacio formando un todo con la naturaleza. Únicamente lo que les subrayo ahí, considero yo sea lo más importante porque de ahí no estén escribiendo todo eso. Normalmente no es tan necesario, más que lo que les estoy subrayando. El estudio del ser humano es en el tiempo y en el espacio formando un todo con la naturaleza. Prácticamente es lo que la evolución, la evolución del hombre dice, que como el ser humano logró adaptarse al tiempo y al espacio en el cual él mismo fue desarrollándose. Pero a la vez distinguiéndose de ella, ha dado origen a las ciencias del hombre o llamada la antropología general. Esta comprende las siguientes disciplinas científicas. La antropología biológica, que ustedes ya, bueno, ya esto ya lo hemos discutido bastantes veces. La antropología física, la antropología arqueológica, la antropología social y cultural y la antropología lingüística. Bueno, esta parte se tienen que copiarla. La especie humana también. Como les digo, la antropología física, el ser una antropología biológica nos va a llevar directamente a la evolución del hombre. Directamente a la evolución del hombre. Existen dos teorías de la evolución. Esta es una de ellas. Teoría de la evolución del hombre. ¿Cuál es la otra teoría que se dice que está? ¿Cuál es la otra teoría que se dice que está? ¿Alguien tiene conocimiento de las teorías que se manejan acerca de la evolución del hombre? De la teoría evolutiva. Teoría evolutiva. ¿Y la otra? La teoría creacionista. Muy bien. Gracias, Ashley. La teoría evolucionista, que es la que vamos a estudiar. Y la teoría creacionista. La teoría de la creación. Ya este tiempo creo que la mayoría... Bueno, ya tiene ese uso de razón. Y ya puede crear sus propios juicios y criterios acerca del origen del hombre. Muy bien. ¿Me dicen cuando ya tengan esta parte? Ya, profe. Ok. Si no me equivoco, a las 10 van a clase, ¿verdad? Ya, pa. Ok. Ok, solo unos minutos más entonces para que tengan ahí un pequeño break. Ok. Ya, profe. Ok. Excelente. Este... Ya, profe. Muy bien. Entonces, solo vamos a leer aquí un estudio de los primates. Dice que debido a que los seres humanos son primates emparentados genéticamente con otros simios, bueno, se dice, y monos en el estudio de la conducta, la dinámica de la población de los hábitos alimenticios y otras cualidades de los mandriles, chimpancés, gorilas y los primates análogos, constituye una dimensión comparativa esencial de la antropología. La etología británica de Ghané Goldal, dice que los colegas dedicaron años de observación en los chimpancés, en una reserva del lago de Tangánica, en Tanzania, y descubrieron que estos animales son capaces de utilizar, son capaces de usar útiles simples, sobre todo pequeños palos, para conseguir termitas y hormigas. Y al lanzar de forma eficaz las piedras, en uno de los experimentos se observó que los chimpancés, usando palos gruesos para palear a otro, a un leopardo disecado. Además, se comunican entre sí tanto vocal como físicamente. Los estudios realizados acerca de los esquemas de la comunicación y de la vida en grupo de los simios y de los monos, facilitan la comprensión del pasado remoto del hombre. Bueno, estudios netamente científicos desarrollados por la teoría de este señor. Muy bien. Ahora, les voy a explicar algo. Yo anteriormente les había dicho que les iba a dejar, bueno, vamos a ver en sí esta parte de la antropología física basada en unos documentales de la evolución de la especie humana. Entonces, vamos a ver en este momento una guía que, una guía de estudio, bueno, no de estudio, sino que prácticamente de trabajo, en la cual consiste en que, acerca de un documental que se llama La Odisea de Nuestra Especie. La guía se comprende en tres, se divide en tres partes. Y la primera llega hasta, aquí la perdí, no es esta, fíjense. Permítanme. Ok. Ok, aquí está. Esta guía es sobre La Odisea de Nuestra Especie. Las observaciones es que vamos a ver un video que se divide, bueno, es un solo video, pero lo vamos a dividir en tres episodios. El documental consiste en las siguientes interrogantes. Deben de elaborar esta guía de manera, ahora, aquí hay dos opciones. Yo, a mí me gustaría saber quiénes de ustedes manejan computadora, quién tiene computadora. Yo, profe. Ok. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también, profe. Ok, entonces, miren, la que tenga una computadora a mano, este archivo está en digital en Classroom. Ustedes creo que los voy a facilitar ahí para que ustedes los descarguen en un documento en Word. Y lo desarrollan de manera digital, la guía. Es decir, que. Profe, profe. Yo no tengo Word. Eso es usted. Ah, bueno, entonces, este, lo otro. Ni yo, profe. Bueno, los que no, las que no pueden manejarlo, este, lo, dice aquí que sería hacerlo en hojas en blanco. Es decir, en hojas aparte. No necesariamente exactamente hojas en blanco, va. No que hojas también que ustedes tengan rayadas y las elaboran ahí. Lo que pasa es que va a ser escrita. Entonces, las que tienen acceso a una computadora, aquí mismo ya pueden ir editando las respuestas, va. Y aquí mismo lo van guardando. Y lo vamos a dividir en tres partes. Primero, están, la parte uno se llama los preomínidos. Entonces, esto empieza desde el minuto cero hasta el minuto treinta y uno, el video. El video dura una hora, treinta minutos, creo. Pues lo vamos a ver únicamente esta semana hasta el minuto treinta y uno. ¿Estamos de acuerdo con esto? En todo ese laxo de tiempo van a, ustedes, les aconsejo estén viendo el video. Pero, vean el video hasta minuto treinta y uno, lo pausan y de ahí lean las preguntas. Y ahí ustedes van a ir contestando poco a poco. Son diecisiete preguntas. Este de diecisiete preguntas va a valer diez por ciento. La guía en sí vale treinta por ciento. Esta primera parte vale diez por ciento. La otra segunda parte posiblemente ya la veamos en hora clase. Es decir, que a las nueve de la mañana yo ya les voy a reproducir la otra parte. Y la última parte va a ser lo mismo. Dependiendo cómo desarrollemos el tiempo, la semana que viene, vamos a avanzar viéndola aquí para que ustedes se conecten aquí y ya estemos viendo el video a todos al mismo tiempo. Y si hay alguna interrogante. Entonces, la próxima, desde hoy hasta la próxima semana, ustedes acomódense con su tiempo. Les voy a mostrar que ya les creé el espacio en antropología, donde ustedes ya tienen la tarea ahí. Y tienen también, este es el video, para que ustedes lo tengan en el enlace. Y lo median hasta del minuto cero al minuto treinta y uno. Ese es el video. Ahora, aquí está la guía. Les voy a dejar a ustedes esta opción para que ustedes puedan descargarlo. Que ustedes lo descarguen. Aquí, que ustedes puedan editar el archivo. Y este, dan el enlace y lo empiezan a ver. Esto de hoy, hasta la próxima semana, ustedes lo pueden desarrollar. Con eso no hay ningún problema. Evidencia de hoy no es tan necesario porque ya tienen un trabajo. Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Por las evidencias de hoy. Únicamente ya vayan buscando la información que ya está en Classroom. Y pueden ir viendo el primer documental. Si gustan, pueden verlo todo. Pero, les recuerdo de que como lo vamos a ir viendo por partes. Entonces, después de la otra parte hay otras preguntas que hay que contestar. Y las vamos a discutir aquí en la clase la próxima semana. Muy bien. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Ninguna? Ok, bueno, jóvenes. Nos vemos mañana. Igual, estamos en contacto por los diferentes espacios o los redes que se han creado para estar en comunicación. Que tengan feliz día, jóvenes, y éxitos. Adiós, mister. Vemos. Gracias. Vemos a todos. Un gusto. Vemos. Adiós. Vemos.